Música Llegar al poder, concierta al poder Llegar a la vida por tu dinero Llegar al poder, concierta al poder 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 con el cariño y la mujer. Cuando nos dices que en la panto y soltas mudas me vuelan con. Cuando nos dices que en la panto y soltas mudas me propicieras. Que estoy en la panto y soltas mudas me vuelan con. Cuando nos dices que en la panto cuando parles el corazón. Deje los niños que en la panto y soltas mudas me vuelan con. Porque no sirve llorar por ellas si no se creen sin su visión. Que estoy en la panto y soltas mudas me vuelan con. Cuando nos dices que en la panto cuando parles el corazón.